El gobierno asegura que tiene los votos para aprobar la ley de bases en diputados, pero no se descarta la posibilidad de que se debatan cambios en el recinto. El capítulo de la reforma laboral podría abrirse incluso a un mayor debate. La ley bases y el paquete fiscal obtuvieron dictamen y se debatirán en el recinto de diputados a partir del próximo lunes. El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró en una entrevista radial que el gobierno tiene los votos para darle media sanción a las dos iniciativas. Para el ministro, Francos, van a conseguir entre 140 y 150 votos positivos para lograr esta media sanción en general de la ley de bases en la Cámara Baja. Pero también admitió que en el tratamiento en particular pueden llegar a tener más resistencias en algunos artículos. Varios de estos puntos que se tratan en el despacho estaban en el DNU y bueno, ahora se le da sanción definitiva si es que se aprueba la ley, obviamente. Seguramente va a haber algunos temas que intenten agregarse en lo laboral por parte del bloque de la Unión Cívica Radical hizo alguna serie de planteos que tenían algunos temas más, pero eso que entorpecía la negociación con otro bloque. De manera, seguramente ahí va a haber algún intento de una propuesta de incorporar algo y veremos cómo se debate el requisito. Claro, claro.